Que tal gente youtube y en este video vamos a ver como volvernos demonio en Demon Slayer Midnight Zone Los pasos en este juego son un poco curiosos y son muy fáciles para volverte demonio También les voy a mostrar la showcase de la arte demoniaca de Akaza, de Douma y de Yajava, el de flechas Entonces comencemos con el video No sin antes avisar que el día de mañana, sábado voy a estar en stream Y Demon Slayer Midnight Zone recibirá su primer update agregando soporte para móvil Agregando nuevos jefes y nuevas cosas dentro del juego He de recalcar que no me crean al 100% pero eso dijeron en el Discord del juego Así que yo solo les repito lo que leo chicos Así que si al final mañana no sale el update por favor no vengan a culparme a mi Que se enojaron conmigo cuando dije que iba a salir el sábado y al final lo retrasaron un día Entonces yo esto lo digo porque lo dice el Discord, no porque lo digo yo Así que comencemos con el video Entonces chicos para volverse demonio vamos a venir a esta estatua Venimos de esta estatua y se pueden dar cuenta el karma que tenemos Tengo 9 de karma Hay que llegar a menos 25 de karma Y muy importante también tienen que haber hecho el examen de Slayer Porque si no han hecho el examen de Slayer no les va a contar Entonces terminan el examen de Slayer y se vienen a matar Slayers como tal Los Slayers son los que te hacen bajar el karma cada vez que matas humanos por así decirlo No solamente Slayer, también humanos como tal O sea jugadores que sean humanos También hace que baje tu karma Entonces hay que llegar a menos 25 de karma En resumen hay que matar a menos 25 enemigos Bueno dependiendo el número de karma que tengas Y solamente hay que matar Slayers como tal Y una vez los terminan de matar va a salir un mensaje en pantalla Así que de momento me voy a poner a matar varios Y cuando me salga el mensaje en pantalla se los muestro Algo muy importante de recalcar chicos No maten demonios Cada vez que matan demonios recuperan karma O sea suben karma Entonces solamente dedíquense a matar Slayers ¿ok? Después de medio año chicos ya no me faltó un Slayer por matar Lo matamos para que vean el mensaje que sale en pantalla Y les muestro que hay que hacer una vez ya Bueno hay que ir con Musan Si ya han encontrado Musan que es donde está Log Pues ya saben que hacer ¿no? Como tal Si no aquí se los muestro rápidamente Ok lo rematamos y miren el mensaje que sale Ya no eres parte de Slayer Corp Se dieron cuenta Ahora ya somos humanos Consiguió un traje de demonio Esto se los voy a enseñar Solo que pues de momento no me puedo poner hasta que sea demonio Y ahora hay que ir por aquí derecho Voy a ponerlo en cámara rápida para no tardar tanto tiempo ¿sale? Y aquí abajo está la puerta de Log Y en el techo de arriba ya está Musan Como se pueden dar cuenta miren Hablamos con él Le decimos que nos queremos devolver demonios Simplemente le dan todo así Y pum Nos hemos vuelto demonios paputirines Y cuando ya reinicien el personaje Me imagino que también los trajes de demonios eran randoms Me imagino Y miren el traje que me salió chicos Lo más que creo que este traje me haya salido Porque se supone que es de los más raros en salir ¿eh? Se supone Y cuando yo era demonio en mi cuenta main Maté un chingo de Slayers y nunca me salió Y acá de pura suerte me salió ¿eh? Fue lo que más me impresionó la verdad Vamos a ver que arte demoniaca me tocó Pero ya estoy viendo y me tocó la arte demoniaca de hielo Lo cool del arte demoniaca de hielo Es que no solamente tiene los puños Sino que también tiene el ventilador Entonces eso está muy cool Lo malo que este arte demoniaca Nomás tiene tres ataques ¿saben? Pero son muy fuertes los ataques Y traen muy buen daño en área Entonces ya saben cómo hacerse demonio Así que comencemos con la showcase Con este lo atraigo Mi ataque favorito de flecha Al activarla Son carámbanos que caen Súper cool la verdad La R es una explosión en el piso Miren Y el tercer ataque no es un ataque Es un ataque de movilidad Que está muy bien Entonces está cool que tenga movilidad Un arte demoniaca Una respiración Miren Es para patinar sobre hielo Está muy muy cool la habilidad La verdad Aparte trae un cooldown muy bajo Y se puede spamear con facilidad Miren Air type Pum 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 Ok Leg tip La explosión en el piso ¿no? Pum Ok La tercera Destruzor de la unidad cual sea Trrrrum Ah y la V es el TP me imagino Ah perro se vengo Se vengo Se vengo Vamos a ver listos A ver Uno nomás Uno nomás Por eso mire Ok La patada Paz Chinga tu Está muy poderoso eh Nerf Nerf Trrrrum Pum 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 Así Paf Uf Ay Dios mío esa patada Trrrrum Pum 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 Buena No Pum Bueno el arte demoníaca de la casa es buenísima lol Y pues bueno chicos esto sería casi todo por los demonios Tres artes demoníacas en total Dos habilidades que en mi opinión son muy buenas para combate Tal vez los de leer tienen más cositas también cool Pero creo yo que los demonios están muy cool las habilidades que tiene para mi A mi me encantan mucho Siento yo que un demonio si está un poquito más op en daño Eh Y en aguante Pero los slayers tienen como que más movilidad O sea los habilidades tienen más habilidades Los demonios tienen menos pero son más op en daño y en resistencia Y pues bueno gente eso ha sido todo por el video de demonios Espero les haya gustado Para subir de nivel siendo demonio Hay que matar slayers como es obvio Matando slayers subimos de rango Y para conseguir nuevos ataques hay que hablarle a musan También hay habilidades exclusivas para demonio No solamente existen las de slayer No puedes usar las de slayer con demonio Solamente las que son pasivas como tal Ejemplo el ataque giratorio y el estocada no se pueden conseguir Ya los demonios traen la suya propia Y ya en un video más detallado voy a explicar como conseguir cada habilidad Entonces los espero en el stream de mañana Que probablemente vaya a haber update de este juego Se supone que debería de haber Y pues bueno chicos no me queda más que decir Que los espero en el siguiente video o en el siguiente directo Adiós